Yo soy cero, yo no salgo de noche, no tengo esa idea de música, cero, ¿entendés? Bueno, tranqui, pero... Vos te puedes dormir temprano y él se va a tocar porque es su trabajo y cuando vuelves duermen juntos, alto plano, ¿no? Yo, si querés, me levanto a la mañana, voy al colectivo, me pongo a cantar en el colectivo y después vuelvo a reino, yo no tengo problema, vas a ver. Me levanto en la mañana, me asicalo y me pego el fumo. Obvio que entreno. ¿Qué haces? Tengo cuerpo atlético. ¿Sí? Hace jiu-jitsu. ¿En serio? Y sumo. Cuando fui a japonés, se sumo. ¡Pum! ¿Podemos hacer un estómago? ¡Unos! 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 ¡Gancho! ¡Gancho! ¡Aper! ¡Curite! ¡Para un poquito! Bueno, está empezando. Bueno. Podemos ir a entrenar, eso sí me gusta. Bien. Dale. Y el rey de gym. Y el rey de gym. Viste. Dale, querida.